¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Va a ser un poco corto y bueno me gustaría que me acompañen a plantar estas dos, me parece que son bromelias. Antes de continuar me gustaría hacer una pausa porque me parece que a lo largo del video lo mencioné como bromelias. Sin embargo son de la familia pero son plantas de aire, son tailancias, entonces para que tengan en cuenta. Voy a intentar cultivarlas en un tronco, así es que espero que me acompañen y pues ya nos vamos a ello. Va a ser muy sencillo lo que vamos a necesitar, voy a hacerlo con este tipo de heno y bueno ya tenía raíz, entonces voy a intentar que esto quede igual un poco húmedo por un tiempo para que se sujeten mucho mejor y pues esperamos que tengamos suerte. Vamos a necesitar un listón, un lazo con el que vamos a amarrarlo y pues tijeras y obviamente un tronco donde lo vamos a sujetar. En este caso va a ser en este tronco de la bambilia porque así va a tener sombra ya que recordemos que son un poco de sombra lo que son las bromelias y deben tener humedad, entonces creo que este es un ambiente perfecto para ellas. Se les saltó a un bebé. Bueno esperemos correr con suerte, igual déjenme en los comentarios ustedes cómo lo hacen. Voy a colocarla de la forma en que la voy a poner en un árbol, voy a poner un poquito de musgo aquí para que conserva un poco de humedad, ya que en esta parte a veces suele estar muy seco y como apenas las vamos a adaptar pues necesitan un poco más de humedad. Hay que tener cuidado si vamos a usar musgo ya que pues conserva muchísimo más humedad a diferencia del heno y puede hacer que se pudra nuestra planta. Cuando las vamos a amarrar hay que tener cuidado de no apretar bastante porque si no vamos a poder romper o lastimarla y puede que nuestra planta muera. También hay que utilizar algo que no se deshaga con el tiempo o algo que no se vaya a romper como me sucedió para evitar que se caiga la planta. Cambié un poquito de cable porque el otro se rompió como pudieron ver y bueno esto es para hacer un poco más práctico el amarre ya que solo es hacer esto. Aquí apretamos un poco y damos vuelta. Y bueno esto para nosotros para reforzar un poquito más porque así todavía se puede caer. Listo, aquí tenemos el otro y ahora este lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a sufritar. De aquí hacia acá. Algunas plantas de heno requieren de estar amarradas simplemente colocadas y rociarles el agua ya sea por encima como lo vamos a ver más adelante. Pero bueno eso ya es decisión en mi caso porque las voy a dejar ya para siempre aquí y pues no las voy a estar quitando. La otra forma es que podemos embonar esto con una parte del tronco, es decir de esta forma y sujetamos. Después encima de esto colocamos el heno para que quede un poquito más firme. Este yo lo había practicado anteriormente con una orquídea y si siempre estaba funcionando sin embargo ahí hice una poda y tuve que quitar la orquídea porque la va al sol directo. Pero bueno esta es otra opción así es que vamos a hacerlo. Esta era la que se estaba pudriendo y como podrán ver la dejamos secando y ya está súper bien. Ya no más tiene unas que otras. En un poquito de mal estado pero este aspecto que tiene es porque venían así en las macetitas. Entonces se hicieron un poquito feas, se mantentaron un poco pero no hay problema. Bueno, entonces bueno ya voy a utilizar mi mismo alambre y voy a hacer el amable aquí. Eso sí, hay que tener cuidado cuando amáramos en troncos que sigan vivos porque podemos, si no nos damos cuenta el tronco irá ensancheando y esto lo va a ir horcando. Se va a ir como que metiendo dentro del tronco. Hay que tener cuidado con eso. Miren, esta quedó un poquito más firme. De hecho, no se mueve tanto. Pero bueno, ahorita le voy a colocar el musgo este, el heno y vamos a continuar. Para hacer el riego simplemente lo vamos a hacer con algún aspersor o con lo que tengamos para omedecer lo que es esta parte del musgo y un poco su follaje. Nos vamos a dar cuenta si le falta agua porque las hojas se van a poner un poco más grises. Entonces, dependen igual la especie, pero bueno, se van a hacer delgaditas y pues se van a sentir muy flácidas. Así es como nos quedaron. Espero que les haya gustado este video. Es muy corto en realidad porque solo era colocarlas en esta parte de aquí para que no se nos pongan en una maceta. Y además, como podrían ver, ya traían la figura un poco como de un tronco en las hojas. Entonces, pues, creo que les va a ir muy bien. Ya les iré haciendo actualizaciones por Instagram o en historias aquí mismo en YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.